y hola ha llamado usted a la línea erótica y puedo ayudarle hola 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 buenas noches hola ha llamado usted a la línea erótica en que puedo ayudarle cuál es su fantasía de esta noche muchos explosivos esa es su fantasía a espera espera que se lo hago me ha dicho que su que su fantasía no te caso muchos explosivos no que no amanezca que no amanezca que no amanezca me quedo aquí hasta pillar dónde están las chicas donde están las chicas estoy solo quién va a hablar si no nos dejamos ver en el podio en el podio se mueve el culo como animal porque digo para 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 empezaremos a hacer test empezaremos a liarnos porritos ah y bobo o qué e lo que están lo que no es no a su a 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 que se por ahí, que se por lo que es ha mudado ha cogido teléfono de desierto teléfono de desierto me he colado en casa estoy viviendo de desierto tu loco soy me he colado en desierto soy me he colado en desierto tu que se como esta estoy en cueva estoy viviendo de cueva está haciendo lata como lata, como lata ahora año de lata oh creíble no 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 puedo si puedes oh que ilusión bendición team cannibal soy parte favorito en las encuestas de opinión que emoción que feliz estoy dales una piedra y ya tienes diversión no tenía nada cero, cero, todo lo ganan con esfuerzo en un candado, un paso atrás de cero a héroe en un pispas ve si te atreves y ya verás ya está fin jajaja me ha gustado por favor miren mi inventario vete a mi stream yo no tengo tu espada vale si este fue Raul si además Raul tiene una espada que no tengo su espada pues yo tampoco yo tampoco yo tampoco o sea no tengo tu espada cero la puerta what jajaja 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 que vende como que un juego que vende yo cuando pierdo una arena me jode que flipas cuando pierdo una RBG me jode que flipas porque no es un juego es que tengo la compañía del móvil y me lo pone la empresa que juego es este me lo pone la empresa el móvil bueno que vaya bien un saludo fuerte con el siguiente cliente que juego me he puesto un record a me he puesto un record a que pero me ha disparado un dao no te gusta jugar con las pistolas no te gusta jugar con las pistolitas no ha tirado a dao el cabrón que joder es si lo llego a tener aquí le meto en la cara donde esta y si vamos a una cuesta que este muy empinada podemos hacer carreras de calabazas cada uno tira la suya caen rodando y asi es lanzalo lanzalo hacia arriba hacia arriba ay tengo miedo de estenderme me iba a caer a juan amigos creo ah no porque se acercó me cayo a ti ¿puedes aportar daño físico? por supuesto mira mira pero no te lo tomes asi tomatelo a sorbos no 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 si no tengo que ir andando muchas gracias por alegrarme las tardes de mierda que tengo eres un crack y me encantan tus directos me gustan mucho y me sacan mi sonrisa ojalá sigas con lo que haces en serio no dejes lo que haces porque eres el mejor un saludo Willyrex muchas gracias no crees que youtube acabara prohibiendole a tu que se reproduzca su contenido en los directos por aqui por aqui puedes entrar y como ves este ostia no que fuera ostia no me lo toques agua ahi entonces ya no te veo en el banco ahi no que era ari jajaja 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 por que tu logo de twitch es tu tu barba y tu pelo si no tienes pelo tiene tengo sobre todo los huevos pues hubieses hecho la barba y debajo los huevos cabron que queda mas realista no 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 La cámara no es un juego ¿Qué vende? ¿Qué vende? No me he enterado Yo es que Es que tengo la compañía del móvil Me lo pone la empresa Me lo pone la empresa el móvil Bueno, que vaya bien Un saludo, suerte con el siguiente cliente Que te va a ser Oye tú que te... Ok, perfecto Bienvenido seas a la Latino Gang Vamos a celebrar con mi granada No mames, la abrí Abre, abre, abre Puta, puta, puta No, no, no No, no, no La voy a soltar fuera Soltala por afuera Ya, ya la solté Ya la solté Y hacemos la canción de Golan Con la letra de Voy caminando por la vida Pero cambiada Voy Looteando por la vida No, 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 no Sin vivir sin hiperchita Como ve a Auron Lo reviento Con una sonrisa Si pasa por aquí Lea a todos los cojones Te lo digo como pases Te lleno de moratones Putos ratas de mierda Venga todos a mi casa Como me intentes rabiar Vale, ya está Yo no sé Algo así O pues es que Habría que buscar un himno Es que eso Tú vayas improvisando Está bien, está bien Ay, la granada ¡A la juzga! ¡Oh, oh! ¡Dios, tío! ¿Qué? Hola, buena tarde Hola, buena tarde ¿Quién llama? Vamos a ir a por ti Recuérdalo Estás en peligro Gracias, muy amable Qué guapo ¿Quién ha sido? ¡Mírame! ¿Hola? ¿Necesita usted algo de...? ¿Del barcoñote? ¿Dile que...? ¿Hola? Dime, dime Dime Aquí estamos Los 24 minutos Dile que es una... Escucha, esto no es una cabina hidráctica Por favor Este es el barcoñote Si necesita algo del coñote Si necesita algo del coñote, venga No digas eso del coñote No digas eso del coñote Hola, hola, hola Buenas noches Hola, ha llamado usted a la línea erótica ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cuál es su fantasía de esta noche? Muchos explosivos Esa es su fantasía Espera, espera Que se lo hago ¡Aplum! ¡Plum! ¡Me ha colgado! ¡Me ha salido la puta broma del revés! Me ha dicho que su fantasía erótica Son muchos explosivos Vale, si lo hago así ahora ¿Qué? Vale, pero... ¿Y por qué no lo divido? Ah, vale Voy a meter 10 En el 5 Y otro 10 en el 3 Y tú dirás ¿Cómo? ¡He metido el 91! ¿Qué? 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 Oh Chicos, nos vamos a por la mirilla, ¿vale? ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Estoy en el barco! ¡Ayuda! ¡Me he dado con la punta! ¡Soy gilipollas! ¡Soy imbécil! ¡Soy retrasado mental! ¡Soy gilipollas! ¡Revívenme, por favor! ¡Corre, corre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Me cago en la...! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bueno, tú! ¡Me cago en la...! ¡André! ¡Sostra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huele los patos con banco, tú! ¡Llegado! ¿Nos han visto? ¿Nos han visto? ¿Quién? Nos han visto, Aroya. Nos han visto. Nos han visto. No sé si lo habrá visto. ¡Las mejores ofertas en vehículos! ¡Pagados solo a 500 de scrap! ¡Podría conseguir un vehículo ahora mismo para ir con sus compañeros por 500 de scrap! ¡Totalmente montado y blindado! ¿Quiere usted un vehículo ahora mismo? ¡Sí, por favor! Necesitamos uno para ir a casa. Estamos perdidos. ¿Está contento con su aspirador? ¡Perfecto! Dentro de poco tendrá montado un vehículo blindado solo para usted. Lo recibirá en aquel lugar al que he llamado. En el K-14, no me acuerdo cómo. ¡Olé! ¡Ahora mismo, si reúnen los 500 de scrap, les podré dar un vehículo con llave totalmente seguro y modificado! ¿Está usted de acuerdo? ¡Ojo! ¿Compramos un coche, Fargan? ¿Quieres un coche? ¡Lo compramos! ¡Lo compramos! ¡Vamos a casa! ¡Cogemos metal y te lo traemos el scrap! ¡Puérale! ¡Un hoguaj! ¡Suché! ¡Aaah! ¡Tensado! ¡Me lo pongo a comer! ¡Cuándo de hoguaj! ¡Qué así por ahí! ¡Qué así por lo que es! ¡Ha mudado! ¡Aaah! ¡He cogido teléfono en el asiento! ¡Tenéfono en el asiento! ¡Me pongo en la casa! ¡Está poniendo de enciendo! ¡Tu logo! ¡Sueve, suve, colono en el asiento! ¡Tú qué haces! ¿Cómo está? ¡Tú es hueva! ¡Está poniendo de hueva! ¡Está poniendo lata! ¡Te las delante! ¡Te das poniendoete un mensaje! ¡Sí! ¡Te la asiento! ¡ но respecta weaker! ¿Estás poniendo verte? ¡Por favor,jdé! ¡Suscríbete! ¡O assessing no a la otra izquierda! ¡Halter por ver! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!